No te metas en política Así comienza este manifiesto Muchos años escuchando esta misma frase de parte de personas desde adentro de esta y otras desde afuera Pero todos insisten en lo mismo Un mundo agótico, mafioso, oscuro Cabrón, prepotente, desconsiderado, mentiroso, ilegal Y miles de adjetivos con lo peor del ser humano Aún así me metí Una fuerza interior me impulsó a liderar este proyecto Ciertamente que con algún ecocentrismo he comenzado a construir esta candidatura Con la convicción que podemos conectar el descontento de la gente con su sueño personal Una ilusión de que las cosas pueden mejorar Aún no he perdido el optimismo Al contrario, cada día este nuevo mundo nos trae más magia Más historias de milagros, valores, amores, bondad y colaboración Que han moldeado la vida mucho más profundamente que los asaltos La maldad, el egoísmo y la ambición Cada día me parece estar más cerca de ese sueño Que nos muestra el camino para no autodestruirnos ¿Quién soy yo? Un vocero, un vendedor, un seductor, un optimista, un energizante, un contagiador, un convocante, un líder No vengo a decir lo que necesita la presidencia del país No vengo a mostrar las mejores propuestas No soy el sabio adivino que no se equivoca No vengo a competir para demostrar mis actitudes Vengo a correr Vengo a bailar Vengo a celebrar la vida A sacar lo mejor de cada uno de nosotros Para que descubramos este nuevo mundo que va a 3.000 kilómetros por hora Y que espera que nos subamos Y que gocemos del viaje Y no perdamos tanto tiempo mirando para atrás Podemos pensar distinto Pero podemos dialogar Bajemos la defensa No nos maltratemos ¿Qué es esto? Una filosofía Una metodología para enfrentar la vida, los problemas y el día a día ¿Cómo se hace? Con pasión Con ganas Con power ¿Cómo lo vamos a hacer? Entrando al juego Para llegar a cada uno de esos sueños Pero primero Vamos por las 17.000 firmas para llegar a la papeleta Solo tengo un mensaje final para ustedes La vida cambió Y Chile también Firma por mí Nicolás Larraín Y Chile también ¿Qué es esto? Gracias.